Te esperé tanto tiempo. Cada noche te sentía llegar. Te sentía acá, a mi lado. Como cuando te veía en las películas. No hay nada que entender. Desde que llegaste que estás tratando de huir de mí. ¿Qué pasa? No, 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 nadie está. Nadie huye de vos, en serio. En serio, voy a tratar. Y entonces, dale, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué querías decirme? ¿Qué carajo tenés para decirme? ¿Tenés un amante? Vos sabés muy bien lo que te merecés y lo que no tenés. Javi, perdóname. La verdad la lamento mucho. Lamento muchísimo todo esto que está pasando. Pero, la verdad, no la lamento. Menos mal que no soy ese bebé. ¡Dios mamá! Las mejores cosas de la vida son dulces. Y de eso sí hice yo. Julia Rocamadur. Tartas, cupcakes, muffins y hasta medialunas. Ven y se... Ven y se parte de esta... Ven y se parte de este... Ven y se parte de este... Gracias por ver el video